¡Hola! The Build 2HC de aquí de Bad Lion Donde llego pues a Elo 1600 A 1600 de Elo No está nada mal para mi que casi no he jugado mucho aquí Pero bueno ¿no? Este es un comienzo de una serie que voy a empezar a hacer Pero va a ser intentando llegar a 2000 de Elo Si logro llegar o sea voy a no sé voy a hacer una fiesta Casi casi voy a hacer una especial Voy a hacer un montaje super especial si es que llego a 2000 de Elo Básicamente era para decirles eso Ya van a tener esto, este es el prólogo Ya después ya no voy a presentar ni nada Ya solo van a tener el montaje Voy a hacer un montaje cada que llegue a 100 de Elo más Por ejemplo ahora tengo este de 1600 El siguiente será 1700 El siguiente 1800 El siguiente 1900 O creo que a partir de 1800 voy a hacer cada 50 Porque pues ya es más complicado Y ganan menos de Elo Porque la gente más común tiene 1600, 1500 Entonces así Y pues nada nos vemos en el montaje Disfrutenlo y hasta la próxima No es el mejor de todos Pero bueno este Voy empezando apenas con esto Así que nada Bye Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Gracias.